Te vi en la primavera Y en el invierno yo te vi Y no es la primera vez Siempre eres así Si tú no estuvieras Habría muerto en el camino Fueron tus manos nuevamente Y hoy estoy aquí Vivo en tu amor que no, que no, no tiene fin No puedo pagarte lo que hoy haces en mí Te vi en la primavera Y en el invierno yo te vi Fueron tus manos nuevamente Y hoy estoy aquí Vivo en tu amor que no, que no, no tiene fin No puedo pagarte lo que hoy haces en mí Vivo en tu amor que no, que no, no tiene fin Vivo en tu amor y lo que soy Lo veo a ti Vivo en tu amor que no, que no, no tiene fin Vivo en tu amor que no, que no, no tiene fin Vivo en tu amor Vivo en tu amor que no, que no, no tiene fin Vivo en tu amor que no, que no, que no, no tiene fin Te debo todo a ti, te entrego todo a ti